¡Viva la gente! ¡Va y donde quiera que vas! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más! ¡Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación! ¡Abriga que nos sienten difícil! ¡Viva gente! ¡Hola! Soy Diana García, directora ejecutiva de United Way México, Fondo Unido México. Estoy feliz, voy saliendo del show ¡Viva la gente! Y bueno, en esta ocasión donaron todas las entradas a United Way, Fondo Unido México. Nos dedicamos a impactar la vida de todas nuestras comunidades a través de programas de educación, salud y generación de ingresos. Invito a todos los que no han visto este concierto, porque esto es espectacular. Los mensajes son increíbles y hacen que tengamos un mundo mejor. ¡Gracias! ¡Viva la gente! ¡Gracias United Way México! Soy Jimena, estamos en Autosfine y el show estuvo increíble. ¿Cuál fue tu parte favorita? Cuando cantaron la canción de ¡Viva la gente! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Me llamo Graciela Cepeda. El espectáculo me pareció maravilloso. Los muchachos divinos, todos. Hola, soy Felipe Juárez, estamos en Naucalpan, en el Estado de México. El show de Viva la gente estuvo muy bueno, muy divertido, muchas canciones muy populares. Me divertí demasiado. ¡Hola! Estamos en el Teatro Bicentenario en Naucalpan. Naucalpan. Vimos el show de Viva la gente, que estuvo increíble, padrísimo, me encantó. ¿Lo recomiendas? ¡Súper! Muchísimo. Vengan a verlo, está increíble. Padrísimo. ¡Gracias! Mi nombre es Natsiri y me pareció súper interesante. Yo soy Gaby y está genial. Yo soy Cali y se me hace muy lindo. Soy Arturo, está padrísimo, no se lo pueden perder. Yo soy Cesar y el espectáculo está increíble. Muchas gracias, saludos. ¡Bye! Hola, soy David Bonilla, estamos en Naucalpan, en el Estado de México. Y el show de Viva la gente estuvo increíble. El poporri mexicano fue fascinante y me divertí muchísimo. Muchas gracias. Mi nombre es Javier, estamos en Naucalpan y el show estuvo de pelos, la verdad. ¿Qué parte te gustó más? Fue cuando todos cantaron al final. ¡Gracias! Increíble lo que es Viva la gente. La verdad les recomiendo este show. No se lo pueden perder cuando vayan a sus países. ¡Gracias! ¡Viva la gente! ¡Va ahí donde quiera y que pase! ¡Viva la gente!